No hablaré viento de este amor, aunque le cueste el corazón Llevo a la camiseta en la piel, y voy a morir con la gente Cuando vengan los demás, les vamos a demostrar Que no me voy a dar la de verdad, y así son la policía Hay que ser con el huevos, desde que salí tu dedo, yo te quiero ver el campeón Hay que ser con el huevos, desde que salí tu dedo, yo te quiero ver el campeón Hay que ser con el huevos, desde que salí tu dedo, yo te quiero ver el campeón Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious Mysterious, because you hide behind a fake exterior Interior, you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains at last And to believe in what you got, it was built to last, yeah Now that I've been put through hell I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the faginess If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the faginess If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up